Este tema es el colofón de todo un movimiento que se viene para paz, para paz, para paz. Yo te digo de cómo ir para nada, ¿verdad? Claro, claro. Yo te digo que cuando te vas a poder ir, me encanta cuando te dice que eso es una hora. ¿Cómo te va? Bien, ya entendí, entendimos mal el horario. Sí, es que tengo tribunales, salió precisamente hace un par de horas. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. No, no no. No, no, no. Como la goza está en serio, vamos a no pegar. No, 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 no. Vamos, cuando paramos, vuelven atrás. ¡Cuidado!